¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo a estas zonas efemérides para hoy 16 de julio aquí en el PBO a través de los 91.9 FM de PBO Radio y de Huila. Les cuento. Un día como hoy se produce el atentado de Sendero Luminoso en la calle Tarata en Miraflores. Esto pasó en el año 1992, uno de los atentados más cruentos de Sendero Luminoso en Lima. Un coche de bomba de Sendero Luminoso explota en la calle Tarata, el barrio residencial de Miraflores, dejando más de 30 muertos, 200 heridos e incalculables daños materiales. Sería un punto de quiebre para la lucha contra el terrorismo. Sendero Luminoso hizo explotar dos automóviles en la cuadra 2 de la calle Tarata en Miraflores. Alrededor de las 9 de la noche, un auto marca Daxxun sin placa de rodaje con 400 kilos de dinamita combinada con anfo explotó. El resultado fue 25 personas muertas y más de 200 heridos. Un día como hoy se declara el pollo a la brasa, patrimonio cultural de la nación. Esta noticia le encanta a Judy. Esto pasó en el año 2010, les cuento. En el año 2010 el Ministerio de Cultura, mediante resolución ministerial 0441-2010-AG, declaró el pollo a la brasa como patrimonio cultural de la nación a fin de homenajear a uno de los considerados platos más representativos del Perú, así como para promover su consumo en el exterior. Un día como hoy en efemérides deportivas se produce el maracanazo. 16 de julio de 1950, Brasil tenía todo listo para campeonar, finalmente se topó con Uruguay que le volteó el encuentro. Les cuento. La selección de Uruguay obtiene la Copa del Mundo en Brasil a vencer en la final a los locales por dos goles a uno con lo que se conoce como el maracanazo. Este nombre se le conoce a la victoria justamente de la selección de fútbol en la misma final del partido decisivo por la Copa Mundial del año 1950. Un día como hoy en efemérides musicales fallece la cantante Celia Cruz, la reina de la salsa, fallece en el año 2003. Les cuento un poco. El 16 de julio del año 2003, miles de fanáticos lloraron la muerte de Celia Cruz, una de las grandes leyendas de la música latina. Con el grito de azúcar que la caracterizó durante muchos años, le daba sabor a sus contagiantes canciones porque para ella la vida era un carnaval. Parafraseando una de sus canciones, conquistó el mundo con sus coloridas pelucas y su amplia sonrisa. Sonrisa, la cantante cubana fue merecedora del Grammy, tres doctorados honoris causa y el más alto honor de las artes ofrecido por los Estados Unidos. Su nombre de pila era Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso. Ella nació en La Habana un 21 de octubre de 1925 y falleció un día como hoy en el año 2003. Y las efemérides continúan musicales y sobre todo salseras. Un día como hoy nace el cantante Rubén Blades, uno de los grandes de la historia de la salsa y vigente aún. Nació en el año 1948 y usted puede escuchar todos los domingos a las 12 de mediodía de Maestra Vida en su horario estelar. Les cuento. El 16 de julio del año 1948 nace Rubén Blades, cantante y además en algún momento político panameño. Estudió Derecho en la Universidad de Panamá y viajó a Estados Unidos donde desarrolló su carrera artística. Su primer trabajo consistió en ordenar la correspondencia de la Fania Records, él era el office void. Pero su gran oportunidad llegó al reemplazar al vocalista de la orquesta de Ray Barreto. Posteriormente ingresó a la orquesta de Willy Colón donde alcanzó la popularidad con la canción Pedro Navaja que se convirtió en uno de los temas más representativos de la música latinoamericana. Año más tarde formó Seis del Solar, una suerte de laboratorio musical donde pudo experimentar con la salsa. Con ellos ganó uno de los 12 premios Grammy que ha obtenido a lo largo de su carrera. Porque en los Seis del Solar él le quitó los vientos a la salsa. Esa fue la transformación y el experimento que hizo en ese momento. Rubén Blades Bellido de Luna nació un 16 de julio de 1948 y es uno de los cantantes, compositores, músicos, actores, abogados, políticos y humanistas panameños más conocidos de la historia. Estas fueron las efemérides para hoy 16 de julio. Deje sus comentarios y comparte este video si le gustó. Nos vemos. Chao. Chao.